Buenos días, este es el segundo blog de la clase de procesos metabólicos. Mi nombre es Diego Alvarado y el proceso que escogí es el proceso de creación de un artículo científico. Para dar un poco de contexto, un artículo científico conlleva varios temas. Principalmente hay que enfocarnos en qué vamos a querer hacer y cuál va a ser la solución para poder escribir este. Entre lo que destaca dentro de un artículo científico es hacernos una pregunta, investigación, realizar una hipótesis, posteriormente poder realizar resumen, introducción, metodología, materiales, conclusiones y discusión. Todos estos pasos son muy importantes, pero empecemos desde el principio. Para realizar un artículo científico lo primero que hay que hacer siempre es enfocarnos en un tema en específico y ver qué queremos hacer sobre este tema. Una vez encontrado la solución sobre este tema, que en mi caso es el efecto de la tirosina sobre la dieta y qué causa esto, pasamos a investigar sobre esto y realizarnos una pregunta. Una vez que tenemos una pregunta, podemos pasar a lo siguiente, que es la hipótesis. Entonces con la hipótesis lo que buscamos es dar solución o poder enfocarnos en algo que responde a esta pregunta. Y es muy importante señalar que si no pasamos de este proceso de la pregunta de investigación, no podemos hacer en sí una hipótesis. Entonces, una vez que tenemos la hipótesis, pasamos al siguiente paso, que es empezar a plantearnos cómo vamos a resolver y dar enfoque a este problema. Para ello, nos basamos en investigación bibliográfica y en ciertos casos en experimentación. Una vez obtenido esta investigación bibliográfica y la experimentación, empezamos ahora sí a escribir, en donde primero nos vamos a enfocarnos en realizar un pequeño resumen o abstract y poder ordenar nuestras ideas. Posteriormente, que cuando ya tengamos todo esto hecho, podemos empezar con la introducción. En esta parte del proceso, lo importante es que podamos señalar todo lo anterior aprendido para poder desarrollar esta parte. Entonces, posteriormente, una vez ya tenido toda la idea de lo que tenemos que hacer, ya podemos desarrollar los métodos y los materiales. Para esto, ya tenemos todo el enfoque realizado, entonces podemos proseguir con esta parte. Una vez empezada esta parte, lo importante es que no dejemos nada de lado. Es decir, tendremos que ya tener todos los materiales, métodos indicados y que podamos desarrollarlos, ya que si dejamos algo de lado o algo no podemos hacer, la investigación y el artículo en sí que se va a desarrollar va a ser totalmente en vano. Entonces, posteriormente, una vez ya escrito y puesto todo sobre la mesa, podemos pasar a hacer el desarrollo en sí, que va a ser la parte de investigación o, en sí, si es que es práctica, hacer la práctica. Una vez obtenidos los resultados de esta práctica, que dependiendo del proceso, en el caso de investigación es hacer la dieta y sacar resultados mediante diferentes pruebas, podemos hacer los resultados. Y ya obtenido los resultados, llega la parte del proceso más importante, que es discutir e interpretar estos resultados para poder entender y poder sacar conclusiones. Entonces, una vez que tenemos las conclusiones, pasamos a discutir. ¿Y qué es la parte importante de la discusión? Es poder resolver las preguntas de investigación que en un inicio hicimos para que el proceso siga su ciclo. Y una vez este proceso tenga una respuesta o no, se sabe si podemos volver a empezar o continuamos. Entonces, si decimos continuar porque ya tenemos una respuesta que puede ser sí o no la esperada, seguimos con la discusión y ponemos los factores que estuvieron a nuestro favor, en contra o demás factores que están alrededor de lo que implica hacer una investigación. Finalmente, como en todo, hay que dar créditos y gracias a los que nos ayudaron a realizarlo y a las fuentes que utilizamos. Entonces, esta sería la parte de la bibliografía, que es la parte final. Entonces, la conclusión que saco de lo que aprendí de esta exploración es que todo en la vida lleva a un proceso y todo tiene un principio y un final que puede llevar a ser un ciclo. Pero sí, si lo logras y lo realizas, tiene un principio y un final. Y todo en esto tiene un gasto de energía porque si ocupas tu tiempo, realizas, en este caso tiene como que suplementos que serían, es decir, las fuentes y todo lo que necesites, porque todo el proceso abarca demás cosas. Por ejemplo, los libros, fuentes bibliográficas como artículos, revistas, son cosas que necesitas para poder realizar esto. Entonces, todo el proceso va a ocupar muchas cosas. Lo que me sorprendió de realizar este blog es entender que en la vida todo lleva a un proceso y todo puede tener una respuesta y un orden lógico. Se puede entender por esto y si una vez entendiste el proceso es mucho más fácil poder saber cómo hacer las cosas. Este fue mi videoblog número 2. Muchas gracias.